Le vemos a este tema bonito de lo bonito que traemos grupo de gente para ustedes Se llama Corazón Necio y dice suéltala con bajo el pa' que ande Corazón no es hora de llorar, aguanta tu penar, muy dentro de tu pecho Tu dolor también es mi dolor, aguanta Corazón, no seas tan necio Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penar, muy dentro de tu alma Tu dolor también es mi dolor, aguanta Corazón, antes de calmar Corazón, me lastima tu latín Corazón, no es hora de llorar, me lastima tu penar, muy dentro de tu corazón Corazón, ¿por qué empeñar? Corazón, ¿por qué empeñar? En hacerme sofrer En hacerme sofrer En hacerme sofrer Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penar, muy dentro de tu alma Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penar, muy dentro de tu alma Corazón, no es hora de llorar, muy dentro de tu alma Corazón, no es hora de llorar, muy dentro de tu alma Corazón, no es hora de llorar, no es hora de llorar, me lastima tu lapín Corazón, ¿por qué te perdió? Que nace, pero me sufrí Que nace, pero me sufrí Que nace, pero me sufrí